hey qué está pasando corillo espero que estén todos bien este quien le hable jifre kicks y hoy en este vídeo les voy a estar hablando de lo que sucedió ayer y hoy en exclusive access en jd sport en finish line bueno mi gente como acabo de decirle en la introducción hoy quiero hablar en este vídeo de lo que sucedió en la exclusión hace de la jordan 4 reimagines algo que me tiene preocupado porque creo que va a ser un poquito difícil cachar esta tenis si no hacemos lo que tenemos que hacer verdad como siempre digo hay que hacer el meneo los movimientos para tratar de cachar las tenis a vichero pero en esta ocasión en exclusión acce por ejemplo ayer cuando salió verdad el lanzamiento de exclusión acce para uno poder reservar la tenis mi gente yo no pude entrar no pude entrar la aplicación se tirteaba se frisaba fue algo terrible 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 más terrible que la los enfamos y mira que la no se enfaó mucha gente dijeron que fue algo un exclusión ser malísimo esta ocasión digo lo mismo pero en esta en este modelo que vamos a tener ahora este sábado luego hoy hoy también hubo el exclusión accia y él fue el que podría recogerlo a la tienda hoy era el priori verdad que se lo envían a su casa el día del lanzamiento fue otro caos verdad para mí siento que fue algo también que estuvo terrible en la plataforma cuando era la hora de entrar para el exclusión acce yo estuve mucho rato esperando en el waiting room mucho rato en una ocasión pude entrar tuve acceso a cachar mi tenis pero cuando iba a hacer el check out algo pasado y me daba un error y seguía y seguía y seguía y no pude hacer nada no pues no pude cachar la misa es tuve que salirme otra vez de la aplicación volver a entrar después tal otro rato más esperando esperando estuve como más de media hora esperando cuando finalmente me deja el acceso pero ya para ese tiempo el signo ya estaba soldado yo pude cachar una ocho y medio y en esa ocasión si rápido una vez que la escogí rápido me mandó para el check out sin ningún problema pero de verdad creo que si no hacemos lo que tenemos que hacer esta tenis va a ser difícil de cachar a abrirse o mi gente y otra cosa que me sorprendió nada más tenían seis es de hombre no sé si que en esta ocasión pues dejaron eso afuera la grace cool normalmente ponen las dos cuando hacer exclusión acce en esta ocasión nada más tenían seis es de adulto yo no sé si es que van a tener ley shipment jd's point finish line hola no lo van a dejar para el día del lanzamiento de verdad que no sé pero algo me sorprendió también que no vi la de grace cool nada más tenían seis es de adulto yo veremos a ver ahora cuando salga el lanzamiento el sábado a ver cómo se comporta la aplicación de nike ya mi gente son veremos a ver eso yo les recomiendo tienen hasta mañana mi gente para que se puedan registrar en la flex app en la de full lacquer en champs para ver si tienen mejor chance de agarrarla por ahí pero por lo que veo el sábado puede que también sea un poquito tedioso en la aplicación de la nike a cachar esta tenis les recomiendo que vayan a la full lacquer en champs y todavía no lo han hecho registres en para reservar su par verdad si es escogido de agarrar este par el sábado eso tienen hasta mañana mi gente en la aplicación de full lacquer en champs antes de las 4 de la tarde son vayan allá si no lo han hecho si ya lo hicieron pues les deseo suerte pero si no lo han hecho les recomiendo que hagan ese meneo mi gente y tienen la opción de y de recogerlo en la tienda si el elegido para recogerlo el sábado ya que le da escoger tres tiendas y también tiene la 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 posibilidad de escoger también de este chip to me soy yo les recomiendo que elijan las dos por si acaso no es elegido para coger agarrarla el sábado en la tienda pues tiene la oportunidad que puedan ganar la chip to me que se la envían a su casa eso es en mi recomendación si aún no lo has hecho háganlo háganlo antes de las 4 de la tarde mañana y les recomiendo si también traído háganlo hoy porque mañana puede que esté todo el día esa aplicación también dando un poquito de problemas ya que a lo mejor todavía hay gente que esperan hasta último momento para también registrarse eso si estás viendo este vídeo hoy esta noche cuando salga haga haga vaya la aplicación y haga lo que tenga que hacer eso ahí es una verdad eso es lo que pienso yo que está teniendo hacer un poquito al bar un poquito problema el sábado de cacharla se espera agarrarla en una de esas aplicaciones mi gente hagan son hagan sus meneos hagan su movimiento lo que tengan que hacer mi gente otra cosa y otras otras tiendas que también puede chequear a la tiendas night o esa otra tienda verdad que normalmente hace que el primero que llegue se la venden chequean con esa tienda a ver si la tienen alrededor de su casa night para ver cómo van a hacer el lanzamiento de la tenis hay otras aplicaciones mata hiper y yo creo que también hace la rifa también online si no tiene esa aplicación baja el anjibe y chequeen a ver si todavía tienen tiempo de registrarse en esa aplicación mi gente eso hay estado esos otros detallitos acuerdes en snipe en jibre traten de chequear esas dos plataformas yo les recomiendo que llamen a snipe que a ver cómo van a tirar el lanzamiento del sábado si no pues a mejor ellos le dicen que también es por la aplicación y usted también se puede registrar a ver si he elegido para cacharla el sábado son mi gente quise hacer este vídeo en la rapidito para dejarles saber lo que sucedió hoy con la exclusividad algo que me sorprendió no fue algo bien fácil como yo me lo esperaba yo tuve que luchar luchar ahí para poder por lo menos cachar otro otro parque no sea mis hay pero puede cacharla soba eso es verdad lo que lo que me sucedió a mí no sé si alguno de ustedes pues tuvieron la dicha de entrar y agarrar su par fácilmente son sino si también le dio problema ya ustedes saben snipe en jibre van esas dos aplicaciones llamen a snipe la tienda de snipe a ver cómo van a hacer el lanzamiento y también como les dije al principio vayan a la aplicación de fula con champ si aún no se han registrado registres en rey presen antes de las 4 de la tarde mañana si pueden hoy háganlo hoy mi gente son miente quise hacer como les dije quise hacer este vídeo para dar esa información a todos ustedes por si acaso también tuvieron el mismo problema que tuve yo hoy en el exclusivo acce y nada mi gente les deseo suerte a todo que vaya detrás de esta tenis que puedan cachar la rita o que eso es lo que queremos todo el mundo cachar rito y no pagar el precio de reventa y nada los voy a dejar hasta aquí mi gente así que pendiente este canal para más información que yo tenga sobre esta tenis aquí lo van a encontrar sólo voy a estar aquí mi gente se me cuidan bendiciones